El Virla abre sus puertas al Teatro Independiente de Tucumán. Segundo Octubre Teatral, del once de octubre al dos de noviembre. Diversas propuestas y estéticas variadas en diez espectáculos del mejor teatro tucumano. Adire, Sala La Gloriosa, Auspicia, Asociación Argentina de Actores, Centro Cultural Virla, 25 de mayo, 265. Invita CCC.